Tenemos que cuidar nuestras plantas y nuestro tiempo y también nuestra voz. ¿Sabéis que los logopedas se están alertando de que el uso de las mascarillas como medida de protección ante el COVID está produciendo casos de disfonía o pérdida de voz? Bueno, pues hoy queremos daros algunas claves para cuidar nuestra voz. Os lo decimos desde aquí, desde un medio de comunicación, desde la tele, donde nuestra voz es la principal herramienta, aparte de la imagen. Vamos a charlar, tenemos la suerte de tener con nosotros hoy al doctor Julio Masset, doctor médico en el laboratorio CINFA. Doctor Masset, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Hay que preguntar por la salud. Pues de momento bien. Aguantando como todo el mundo y en este momento sin la mascarilla, con lo cual podemos hablar un poquito más tranquilos. Exactamente. Y la voz perfecta. ¿Quiere decir que hace buen uso de la mascarilla? Bueno, hago buen uso de la mascarilla y también me hidrato. De hecho, estaba bebiendo algo justo antes de que empezáramos. Fíjate que no sabía que el uso prolongado de mascarilla, al que nos vemos obligado, podía dañar nuestra voz. Bueno, lo que está pasando no es la mascarilla en sí, ni utilizarla de vez en cuando. Lo que pasa es que cuando utilizamos la mascarilla, baja el volumen de nuestra voz y además baja sensiblemente. Lo estábamos viendo ahora en algunas entrevistas o cuando hablamos con alguien por teléfono y decimos «Oye, ¿estás con el manos libres? No, no, estoy con la mascarilla». Bueno, ¿eso qué hace? Entre la distancia de seguridad que mantenemos esos dos metros y luego el hecho de que no se nos ven los labios, que eso apoya muchísimo la comunicación y que la mascarilla hace un poco de sordina, pues subimos mucho el volumen de la voz y eso castiga mucho nuestras cuerdas vocales. Es algo que quizás no lo tenemos en cuenta, pero claro, dicho así y explicado de esa manera parece lógico. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado y sobre todo intentar no forzar la voz cuando llevemos la mascarilla puesta. Yo creo que ahí debe estar la clave. Sí, la principal clave es esa, es intentar articular la pronunciación. Vosotros los periodistas sois expertos en hacerlo y además conocéis técnicas como hablar más desde la tripa que desde el pecho. Pero bueno, sí es verdad, hablar más despacio, articular mucho más, buscar no levantar la voz. Lo que ocurre es que es cierto que hay dos colectivos que están siendo quizás los que están sufriendo un poquito más este problema de ronqueras o de pérdida de voz, que son, por un lado, la gente mayor que como oye, hay mucha hipoacusia, que es decir, se oye mal, pues obliga al interlocutor a levantar mucho la voz y por otro lado, pues un colectivo como pueden ser los profesores que tienen que proyectar la voz en un aula y entonces, bueno, acaban sufriéndolo porque, bueno, pues ya no solamente es la distancia, es con esa mascarilla. Tienen que subir prácticamente 12 decibelios más la voz que es como un 30% más de lo que sería una conversación en un entorno normal. Por lo tanto, para estos profesionales y para todos en general, nunca mejor va a venir un ratico de silencio y unas pausas de vez en cuando. Es decir, callarnos un poquito, ¿no?, para que nuestras cuerdas vocales se recuperen. Eso es. Es decir, aparte de hablar, como hemos dicho, de forma pausada y articulando, nunca quitarnos la mascarilla ni quitar la distancia de seguridad porque, evidentemente, la relación riesgo-beneficio sabemos cuál es, pero sí, hacer de vez en cuando alguna pausa, tomarnos nuestro tiempo y de vez en cuando, pues recurrir al silencio que es una forma de que nuestras cuerdas vocales reposen y se restablezcan un poquito. Pero, bueno, también podemos utilizar algún otro truco como es hidratarnos a menudo. No se trata de estar todo el día bebiendo agua pero si notamos ese picor, esa carraspera, eso quiere decir que se están deshidratando nuestras cuerdas vocales y, por lo tanto, pues beber un poquito de agua. Nunca líquidos muy fríos ni muy calientes y, desde luego, evitar el alcohol y el tabaco, que es uno de los grandes enemigos. Ahora que ha dicho eso del agua no muy fría, nuestro paisano David Bisbal, que tiene una voz portentosa, siempre recurre a hacer gárgaras con cubitos de hielo. ¿Eso es normal? Bueno, las gárgaras sí. Lo de los cubitos de hielo yo creo que tiene un poco más una función de anestesiar un poquito esa zona. Pero, bueno, el hacer gárgaras con agua templada, con un poquito de sal, es una muy buena forma de recuperar las cuerdas vocales. También podemos recurrir a caramelos, sobre todo los caramelos de miel, que han sido muy habituales. Lo que hace un caramelo es que salivamos más y eso hace que nuestras cuerdas vocales estén más hidratadas. Y en casos, bueno, los que veamos que no lo terminemos de recuperar, nuestra farmacia también nos puede recomendar comprimidos o grajeas que pueden hacer esa función de relajar y de hidratar un poquito las cuerdas vocales. Y fíjate que hay uno de los consejos que uno tampoco relacionaría nunca con la voz, que es mantener una buena postura. Sí. De hecho, yo me estaba doblando un poquito ahora, pero eso los profesionales de la comunicación lo sabéis. Es curioso, pero no caemos en estas cosas como la importancia del lenguaje gesticulado, cuando gesticulamos apoyamos el lenguaje, la importancia de que nos vea en la boca, que eso se ha perdido con la mascarilla. Pero también la posición, si el tronco está recto, la espalda está recta, forzamos menos la respiración y respiramos más con el abdomen que con el tórax, y que es una manera mucho más sana de emitir la voz. Y evitamos también, si estamos encorvados, no llenamos bien los pulmones, y bueno, los españoles tenemos esa tendencia a hablar rápido y a agotar el último mililitro de aire que nos queda en los pulmones. Entonces, si pausamos un poquito, articulamos bien, la espalda recta y respiramos un poquito más con el abdomen, forzaremos menos la voz. Y lo más importante, que es la recomendación que siempre hacemos cuando hablamos de un aspecto relacionado con la salud, en este caso también, ante la mínima duda y ante la idea de que nos puede estar ocurriendo algo en nuestra voz, acudamos a un profesional. Sin duda. A ver, la mayor parte de los problemas, estos que hablábamos de ronquera, picores, carraspeos, son leves. Y muchas veces son problemas que se auto-perpetúan. Cuanto más carraspeamos, más nos pica la garganta, más tendemos a carraspear. Pero si vemos que el problema no cede, que hidratándonos tampoco, o que perdemos la voz a menudo, bueno, pues conviene ir al médico. Están separados ya los circuitos de COVID del resto de circuitos, por lo tanto, seguro ir al centro de salud. Y muchas veces son problemas menores que se solucionan muy fácilmente, pero nunca tengamos ninguna duda en ir al médico. Pues doctor Julio Masset, muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido un placer. Espero que no sea la última vez que nos veamos las caras. Y por eso vamos a dejar la puerta abierta, vamos a dejar, mejor dicho, en estos casos dejamos el cable tirado para que nos podamos conectar en cualquier momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Doctor Julio Masset, médico del laboratorio CINFA, que ha tenido a bien alumbrarnos un poco en este tema que desconocíamos. de toda una limpa ir al Lizache, que es el agua de la humusula. que se sabe por tiene no y no es su disposición, con mujeres en oura Martina y no es así. Y nosotros vamos a ir al aire.